Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El abogado Raymond Colo dijo que existe la posibilidad de desestimar los cargos contra Juan Orlando Hernández. El abogado asegura que es muy posible demostrar la inocencia de su cliente incluso antes del juicio. Por tanto, ha anunciado su intención de presentar una moción para desestimar los cargos. Juez Peby Caster le dice sus verdades al abogado Raymond Colón. Cartel de Ana Hernández tiemblan y vemos ahí en la foto de portada a Juan Orlando Hernández, a Amílcar Hernández, alias Cuatro Ruedas, David Chávez, el cachiro. Una persona cortándose la nariz por mentirosos que son los Hernández. Que Raymond Colón había cometido un crimen en divulgar información clasificada. Que el juez había ordenado a que se borrara del expediente la moción que él depositó. Punal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos de América, contra Juan Orlando Hernández. Orden, Castel, juez de Distrito de los Estados Unidos. El acusado, Juan Orlando Hernández, es acusado de participar, lo que hemos dicho siempre nosotros. Él está acusado de participar en una conspiración. Porque hay una falta de evidencia total y vamos a empujar los pedidos que hemos hecho y que lo pueden favorecer. Juegue el abogado Hernández, ya en la corte de Nueva York, podría ser a favor o en contra, ya que se deben analizar también la información que él tiene, si podría colaborar o no, pero hay que ver la calidad de información que él vierta ante las autoridades como parte de su proceso que busca reducir la condena, que buscaría reducir la condena del hoy expresidente Hernández, convertido en el primer presidente extraditado en el país. El video y el audio no se ha grabado bien o que en el informe que hacen por escrito que está omitiendo cosas, declaraciones que exculpan al presidente. El juez federal de la Corte Sur de Nueva York, Kevin Castell, condenó a cadena perpetua a Juan Antonio Tony Hernández por traficar 185 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2005 y 2015, con total impunidad, gracias a la protección que le daba a su hermano Juan Orlando Hernández, en ese entonces presidente de Honduras, quien según los fiscales del caso, desempeñó un papel de liderazgo en una conspiración de narcotráfico violenta, auspiciada por el Estado. El lavado de dinero y la reforma de la aplicación de la ley pueden ser relevantes en la medida en que Juan Orlando articule casos específicos e identifique una excepción de oídas, o un propósito apropiado y no de oídas para dicho testimonio, lo cual no ha hecho, señalan. El supuesto apoyo de Juan Orlando a reformas legales en Honduras, que según él tenían como objetivo contrarrestar el narcotráfico y la corrupción, no guarda ninguna relación con las acusaciones de que fue una figura central en conspiraciones de narcóticos y armas de fuego de larga data. La Fiscalía en la moción señala que la teoría que tienen de las acciones del expresidente Hernández en su lucha contra el narcotráfico, es que fingió. La teoría del gobierno es que Juan Orlando fingió públicamente oponerse al narcotráfico y, en algunos casos, incluso tomó acciones específicas contra narcotraficantes, al mismo tiempo, aceptaba corruptamente sobornos y protegía del procesamiento a sus socios narcotraficantes. La Fiscalía concluye que el supuesto apoyo de Juan Orlando a reformas destinadas a combatir el narcotráfico y erradicar la corrupción es inadmisible e irrelevante respecto de las acusaciones de que, entre otras cosas, aceptó sobornos que provenían de las actividades con drogas de Alex Ardón. Además, respaldan los sobornos del testigo identificado como CW1, de Leonel Rivera y otros, y sostienen que conspiró con Tony Hernández y Giovanni Fuentes Ramírez para traficar cantidades masivas de cocaína. La estrategia de Washington significó la instalación en un territorio hondureño de una especie de enclave en donde la DEA trabajaba tanto con los órganos hondureños, operadores de justicia, como actuaba clandestinalmente infiltrando a esos mismos órganos. Hace más de una década, la DEA, el Departamento de Estado, el Comando Sur y el Sistema de Justicia de Estados Unidos diseñaron para Honduras una estrategia para recuperar el control sobre las rutas por donde circulaba la cocaína desde América del Sur hacia el norte. El juez Kevin Castel tuvo una expresión muy visceral en lo que fue la lectura de la sentencia de Tony Hernández al manifestar que ya en ese momento el nombre de Juan Orlando Hernández ya no era coconspirador 4, no era CS4, sino que lo puso con nombre y apellido y le dice usted junto a su hermano Juan Orlando Hernández hicieron para poder traer aquí demasiada droga y eso dañó a la gente en Estados Unidos y eso es por lo cual usted tiene que pagar. Entonces yo creo que esta situación, hay una situación que Tony Hernández no pudo actuar. Honduras se había convertido en el principal cruce de caminos de la droga que se comercializaba y se consume actualmente en el territorio estadounidense. Estados Unidos había perdido el control de sectores importantes de esas rutas y los principales propietarios de las rutas se habían escapado de sus manos extremadamente emponderados en tan solo una década de actividades ilícitas. Hay mucha implicación, a él se le está mostrando como gran capo y mira, y esto es una estructura criminal que no es de una persona. No podemos suponer que Juan Orlando Hernández movió 500 toneladas, pero imagínate la estructura, o sea, las acusaciones y lo que viene después de esto es requerimiento de miles de personas, ¿verdad?, que tuvieron involucramiento. Autoridades, ¿verdad?, partiendo del fiscal general, el señor Merrick Garland, presentaron una acusación como el gobierno de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que los pesos pesados están detrás de una investigación que lleva años, en la cual ellos, de acuerdo a su investigación, tienen cómo demostrar que a través de todas estas entidades o organizaciones de narcotráfico infiltraron al gobierno de Honduras, ¿verdad?, y pues obviamente de la mano de lo que es el presidente Juan Orlando Hernández pudieron encontrar una colaboración para hacer de este, pues, un aliado para poder transportar enormes cantidades de droga, hablando de 500 toneladas, ¿verdad?, que fue una situación que también manifestó el fiscal de distrito, Damian William, y por lo cual él ahora está enfrentando duros cargos en este país del norte. La estrategia de Washington significó la instalación en un territorio hondureño de una especie de enclave, en donde la DEA trabajaba tanto con los órganos hondureños, operadores de justicia, como actuaba clandestinamente infiltrando a esos mismos órganos. Hace más de una década. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.